Y también el relator especial de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados palestinos, hablamos de Richard Falk, que condena el trato dado a niños palestinos en cárceles israelíes. El relator afirmó que en ningún otro país los niños son sistemáticamente tratados por cortes militares para jóvenes que por definición no otorgan las garantías necesarias para asegurar el respeto a sus derechos. Falk denunció también la falta de acceso adecuado a la salud, la denegación del acceso a la educación y transferencias ilegales de palestinos hacia prisiones localizadas en Israel, parte entonces de sus objeciones.